Hola chicas y chicas y bienvenidos un día más al canal de Subway Hunter. En el vídeo de hoy os vamos a hablar sobre el colorete, tipos de coloretes, cómo aplicarlos, absolutamente todo. ¡Vamos allá con el vídeo! En el mundo del maquillaje a día de hoy hay tres tipos de coloretes. Colorete en polvo, colorete en crema y colorete líquido. El colorete en polvo es el que todas conocemos, generalmente viene en este tipo de cajitas y se presenta en formato disco. El colorete en crema se suele encontrar en dos formatos, bien en formato frasco o bien en formato barra. Este es también muy habitual, sobre todo en verano, y tiene esta textura de crema o la misma textura pero en barra. Y por último, pero no menos importante, tenemos el colorete líquido. Este tipo de coloretes fueron muy populares en los 90 y a día de hoy aún se mantienen en alza. Son unos coloretes muy cotizados ya que valen tanto para los labios como para las mejillas. En el caso del colorete en polvo hay dos maneras muy sencillas de aplicarlo. Podemos usar una borla, en cuyo caso simplemente tenemos que mover la borla en movimientos circulares y luego aplicar el colorete en nuestro rostro, o también usar un pincel. He visto a mucha gente utilizar este tipo de pinceles para aplicar el colorete, pero no es correcto. Este tipo de pinceles son pinceles para polvos, es decir, los que se utilizan para sellar y matizar la base de maquillaje. El pincel correcto para aplicar colorete son estos. Tienen un borde biselado y son muy cómodos a la hora de aplicar producto ya que simplemente tendremos que coger producto, retirar el exceso y aplicar nuestra mejilla en movimiento descendente. Los coloretes en crema y los coloretes líquidos se aplican exactamente de la misma manera. Simplemente depuestamos un poco de producto en nuestras mejillas y luego con el dedo los vamos difuminando. Como este tipo de coloretes suelen dar más problemas, os voy a enseñar en esta mejilla cómo usar el colorete en crema y en esta mejilla cómo usar el colorete líquido. ¡Suscríbete al canal! El colorete en crema es mucho más fácil de difuminar y su color queda más claro. Mientras que el colorete en líquido es un poco más difícil de trabajar y que hay que hacerlo con mucha rapidez, pero su color es mucho más intenso. El que queráis usar depende completamente de vosotras. Sin embargo, yo sí que recomendaría a pieles más grasas utilizar colorete en polvo, especialmente en verano, y a pieles más secas durante todo el año utilizar coloretes en crema o en líquido. Simplemente porque en pieles secas este tipo de coloretes agarra mejor. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy. Recordad que en nuestro blog vais a tener mañana mucha más información sobre los coloretes, incluyendo un poco de historia sobre ellos y qué tendencias de coloretes se lleva en cada país de Asia. Yo soy Maca Galleta y nos vemos la semana que viene en el canal. ¡Chao, chao!